Y nuevamente, Grupo Villagú de Felipe Flores Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Un clarín que suena, va tocando Diana Regresa un soldado, no se irá mañana Una madre sufre, una madre llora Un hijo regresa, ríamos ahora Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad En el nombre del cielo, os pido posada Pues no puede andar, mi esposa amada Aquí no es mesón, sigan adelante No les puedo abrir, no vaya a ser un tunante Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Que aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Que aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón Naranjas y limas, limas y limones Más linda la virgen que todas las flores Naranjas y limas, limas y limones Más linda la virgen que todas las flores En un portalito de cal y de arena Nació Jesucristo por la noche buena Y a la medianoche un gallo cantó Y en su canto dijo Ya Cristo nació Naranjas y limas, limas y limones Más linda la virgen que todas las flores Naranjas y limas, limas y limones Más linda la virgen que todas las flores Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Y les deseamos Una Feliz Navidad Y un próspero año nuevo Grupo Villagú De Felipe Flores Navidad 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 Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad Navidad Hoy es Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad Hoy es Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad Hoy es Navidad ¡Hasta la vista, amigos!